Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes Master, ¿qué va a llevar? Dame un kilo de bolas de mono. Disculpe, ¿qué cosa? Bolas de mono. ¿Bola de lomo? No capo, bolas de mono. ¿Vos me estás cargando? A ver monstruo, no me hagas calentar. Dame un kilo de bolas de mono. Capo esto es una carnicería, no vendemos eso. Fíjate en la verdulería, ahí venden cosas re locas jaja. Bueno, muchas gracias por la atención. Gotcha. I finally gotcha. Casey. Hola buenas, ando precisando un kilo de bolas de mono. WTF, amigo vos estás re loco. Fuera de joda loco dale, dame bolas de mono, ahí tenés, ya las vi. Ja 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 vos sos un remit pelotudo flaco jaja, esos son kiwis. Mi viejo me dijo toda la vida que eso es bola de mono, así que dame un kilo de bolas de mono. Son kiwis. Bolas de mono.